Una serie de muertes comienzan a suceder en una ciudad, y lo que todas las muertes tienen en común es que siempre hay un misterioso muñeco de castañas en la escena del crimen. Por eso hoy te contaré el caso Hartung. La serie comienza en 1987, con un policía llegando a una de las casas de un pueblo, porque al parecer le llamaron porque las vacas del dueño de esa casa estaban sueltas. El policía revisa que revisa, y se encuentra con que la familia de la casa murió. Bueno, no todos, sobrevivieron dos hijos, un niño y una niña. El punto es que el policía mientras ayudaba a la niña, es asesinado por alguien misterioso, mientras unos muñecos de castaña rodean la escena. En fin, años después en una ciudad conocemos a Naya, una policía madre soltera. Ella lleva a su hija al colegio y se va a su trabajo, donde le asignan el caso de una mujer asesinada a la que le cortaron el brazo. También conocemos a la familia Hartung, conformada por el padre Sting Hartung, el hijo Gustav Hartung y la madre Rosa Hartung. Al parecer, tiempo atrás una hija de la familia fue asesinada, y la madre, que es una ministra importante, volverá por fin a sus labores de ministra. Nuevamente por el lado de Naya, ella junto a su nuevo compañero llamado Gess, llegan a investigar el asesinato asignado. Todo parece raro, los forenses dicen que la mujer no tiene marcas de pelea ni nada, solo las heridas que la mataron y además le falta un brazo. Buscan que buscan pistas y solo hayan un muñeco de castañas, así que eligen como principal sospechoso a la pareja de la mujer que murió. Ah, y el hijo de la víctima sí vivió. La cosa es que más tarde, cuando analizan el muñeco de castaña, descubren que tiene las huellas de la hija de la familia Hartung, que fue asesinada tiempo atrás. Imposible. Así que Naya y Gess van a la casa de la familia, a preguntar y contar sobre las huellas que hallaron. Preguntan que preguntan, y la familia dice que su hija vendía esos muñecos en un puesto con su amiga mientras vivía. O sea, las huellas en el muñeco de la escena del crimen son solo una coincidencia. En la noche, Naya está viendo cómo su pretendiente y su hija están jugando. Cuando se le ocurre ir a interrogar al hijo de la mujer asesinada, llama al abuelo para que cuide a su hija y va a donde el niño está. También, Gess había ido a ver al niño. Bueno, el niño no dice mucho, solo que el muñeco de castañas no lo vio antes del crimen nunca. O sea, que es posible que el muñeco sí tenga mucho que ver con el crimen. Dime algo que no sepa, tonto. Gess dice que deben investigar más todo, pero Naya solo cree que el novio de la víctima lo hizo. En fin, Gess sí se pone a investigar y les muestra a Naya y su amigo forense llamado Simón que cuando el hueso es cortado queda una especie de polvo en el arma responsable. Y según los datos, cuando asesinaron a la hija de la ministra y la descuartizaron, en el machete homicida no hubo ese polvo. Lo cual, hace pensar que el que fue declarado culpable del asesinato de la niña, tal vez no contó toda la verdad. En eso llega una policía, y les dice a Naya y Gess que acaban de recibir un audio. Y es un audio donde niños están cantando algo del muñeco de castaña. Ambos rastrean el teléfono desde donde se envió el audio. Y van a ver al dueño que estaba recogiendo el correo. Al parecer, él no sabe nada. De hecho, cuando abre el paquete que le enviaron, es algo turbio. Naya y Gess le preguntan si tiene esposa o algo, porque podría estar corriendo peligro. Y sí, efectivamente van a la casa del señor, su esposa no está, y la encuentran muerta en el bosque. Y sí, también hay un muñeco de castaña. Mandan a analizar el muñeco, y nuevamente están ahí las huellas de la hija de la ministra. Descartando así la idea de que el novio de la primera víctima fue el culpable. Si no, esto podría ser algo más grande. Así que Gess dice que reabran el caso de la hija de la ministra. El caso Hartun. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Pero el jefe dice en él, no molesten a la ministra. Naya y Gess vuelven a la casa de la primera víctima. A ver qué más pueden hallar. Naya se va rato después. Y Gess se queda solo a seguir viendo. Y adivinen qué, hay aún sótano oculto. Llama a Naya para que vuelva. Y mientras, él entra solo al sótano a ver. Cuando de pronto, alguien lo comienza a golpear. Encierra en el sótano a Gess y está huyendo. Cuando Naya lo intercepta. El tipo es el novio de la primera víctima. El cual logra escapar. Pero deja su laptop. En el cual encuentran videos de cómo él abusaba del hijo de la primera víctima. Lo cual no muestra que era el asesino. Pero sí un desgraciado. Es el representante del maligno en la tierra. En fin, también descubren que las dos mujeres asesinadas. También tienen en común que ambas recibieron un reporte anónimo de servicio infantil. Por ser malas madres. Y ambos reportes no eran precisamente cordiales. Sino insultantes. Naya y Gess van a investigar si hay más reportes de ese tipo. Pero nada. En fin, también aparece esta chica diciendo que sintió que alguien le perseguía. Y sí, ella también recibió un reporte por mala madre. Así que lo más seguro es que sea la próxima víctima. Hacen un plan para esperar en la casa de la chica. Y observar. Y cuando llegue el asesino atraparlo. Bueno, esperan que esperan. Y llega un hombre. Lo atrapan. Pero al parecer no es el culpable. Solo el amante de la chica. Que fue ahí porque al parecer recibió un mensaje diciendo que fuera. Naya y Gess entienden que la chica está en peligro. Y van a buscarla. Y cuando llegan al lugar donde la estaban cuidando. Hayan sola a su hija y a la chica muerta en el bosque. Con otro muñeco de castañas con las mismas huellas. Esto ya es demasiado. Gess vuelve a investigar más sobre la hija de la ministra. Y descubre que cuando la policía fue al lugar donde la niña desapareció. Hallaron un muñeco de castañas también. Ah, y aclaro. La hija de la ministra Hartung fue declarada muerta tras su desaparición. Tras el presunto asesino haber confesado descuartizarla. Pero no hallaron el cuerpo. O sea, que la niña podría estar viva. En fin, la pareja de policías van a ver a la ministra. Pero no obtienen mucha información. Así que comienzan a dudar de que el que se confesó asesino de la hija de la ministra. Fuera realmente el asesino. Es un misterio. Muy misterioso. Así que ambos van a ver al asesino. Que está en un hospital psiquiátrico. Le interrogan pero no recuerda mucho. Porque tiene lagunas mentales del día del homicidio. Y dice que no sabe dónde dejó el cuerpo ni cómo asesinó a la niña. Solo que los policías le ayudaron a recordar. Bueno, esto hasta que sufre como un cambio de personalidad. Y comienza a decir que él confesó un asesinato que no hizo. Y cosas sobre el muñeco de castañas. La pareja se quedan pensando de cómo el tipo sabe del muñeco. Sin el manicomio, estaba incomunicado. Por el lado de la familia Hartung, el hijo Gustav Hartung es secuestrado. Naya y Hess interrogan a los padres. Los sospechosos esta vez son el chofer de la ministra y su novia que era enfermera. Y sí, ambos secuestraron al niño. Porque al parecer tenían algo en contra de la ministra. Pero bueno, esto no tiene mucha relevancia. Porque cuando la policía llegan a encontrar la camioneta de los secuestradores. Hayan al chofer y su novia muertos. Y al niño solo. El punto es que la policía decide cerrar el caso. Considerando que los culpables son la pareja secuestradora. Que al parecer, se acabaron suicidando. Y además, la novia del chofer tuvo contacto con las primeras víctimas en el hospital. Ya que era enfermera. Y también, encontraron las partes faltantes de las primeras víctimas en la casa de la pareja. Naya dice que caso cerrado. Pero Hess ni madres. Dice que ellos no son los culpables. Pero nadie le hace caso. Pero bueno, decide investigar solo. Y se entera lo del policía asesinado años atrás en el principio de la serie. Hess va a la estación de policía de ese pueblo. A investigar. Y un policía que conoció al policía muerto le cuenta todo. ¿Y recuerdan que sobrevivieron dos hijos? Pues Hess cree que el niño es el asesino de todo. Porque al parecer, en esa casa donde vivían adoptados. Los padres abusaban de ellos. Y seguramente, por esto mataron a sus padres adoptivos. Y no solo eso. Sino que los niños antes de ser adoptados por esa familia. Habían sido adoptados por otra. Pero fueron echados después de dos meses. Porque esa familia ya tenía otra hija adoptada llamada Rosa. Lo cual hizo que los padres rechazaran a los hermanos. Y ya no los quisieran adoptar. Y hablando de la ministra. Ella recibe un mensaje misterioso. Que le dice que si quiere saber dónde está su hija. Se deben encontrar. En fin. Hess también descubre que el niño que sobrevivió. Su sospechoso es el amigo forense de Naya llamado Simón. Así que Hess llama a la estación de policía contando todo. Pero le dicen que Simón salió con Naya hace un rato. Por un demonio lo que faltaba. Y te preguntarás a dónde fueron Naya y Simón. Pues Naya le pidió que le acompañara a investigar más. Porque ella también piensa que el caso tiene algo más oculto. Llegan a la casa del principio de la serie. Donde encuentran muchas computadoras y todo. Y Simón le confiesa a Naya que siempre fue él el asesino. Y la desmaya después de decirle que debe ser mejor madre para su hija. Ahí a esa casa también llega la ministra. Y reconoce a Simón. El cual como dije fue un tiempo su hermano. Ella le pregunta dónde está su hija. Pero él no le dice nada. De hecho la hace sentar en una mesa junto a Naya. Y pues comienza a contar que él mató a todas esas malas madres. Y ahora sus hijos están mejor. Esto porque él sufrió de abuso de niño. Por culpa de Rosa. Porque gracias a ella. Simón y su hermana fueron a parar a la casa de los abusadores. En fin desmaya a Rosa. Y la está comenzando a descuartizar. Cuando llega Hess en su auto. Hess entra a la casa. Pero Simón lo derriba y lo comienza a golpear. Lo bueno es que la policía ya sabe la dirección. Y están yendo hacia ahí. Simón encierra a Hess junto a Rosa. Y prende fuego la casa. Lo bueno es que logran escapar antes de quemarse. Hess corre a alcanzar el auto de Simón. El cual estaba llevándose a Naya. Y Naya mientras Simón conduce. Mueve el timón y el auto choca. Hess corre hacia el choque y Naya está bien. El que no está bien es Simón. Que ya está muriendo. Y si muere sin decir si la niña está viva o no. O dónde está. Bueno lo intentamos. Lo bueno es que tras investigar un poco. Van a la casa de la hermana de Simón. Llamada Astrid. Y encuentran a Christine la hija de la familia Hartun con vida. La cual se reencuentra por fin con sus padres. Gracias a Naya y Hess. Lo logramos. Lo logramos. Y así el caso Hartun se resuelve. Pero lo más importante. Es que Hess y Naya. En todo este tiempo se enamoraron. Si la di. Pasarán que questo lu. Ne di. Si ci pensi siamo co. Me uffi. I im. Cambiamos sul più bello. Sempre sul più bello. E vorreste. Ah y el que fue acusado de matar a la hija de la ministra. Es liberado. En fin. Fin. Suscríbete. Activa la campanita. Gracias a todas las nuevas personas que están llegando a este canal. Compártelo con tus amigos. Adiós. No me'n se he. No me di. ¡Gracias!